Gracias. Bueno, yo dije que iba a hablar de teatro más temprano y ya voy a saludar a Manuel Botana para que nos cuente de qué se trata mucho. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas, ¿todo bien? Bueno, mucho es una salida del clóset vuelta a teatro, eso es lo que nos gusta decir, o vuelta a concierto de alguna manera. Es una obra que tiene mucho que ver con la autobiografía y que narra como una historia de vida, específicamente como la transición hacia la adultez, en lo que es como el mundo queer y cómo es crecer cuando no sabes qué partes son tuyas y qué partes como que inventaste para protegerte del mundo de alguna manera. Así que bueno, va un poco por ahí, es una obra que tiene como muchas escenas como habladas, muchas canciones, así que en mi mente es como un intento de musical frustrado o una cosa así. ¿Y cómo surgió esta idea, este proyecto? Bueno, esta idea surge como una especie como de blog de notas que hice en su momento a los 22, y en principio era como una especie como de texto que era como un diario íntimo en un drive, y una vez le empecé a leer cosas que había escrito a Lula, que es la directora, que es una amiga mía hace mucho tiempo, y me dijo, esto es una obra de teatro y la quiero dirigir. Y así fue que ese blog de notas se transformó como en una obra viva. ¿Cómo responde la gente? Ahora nos vas a contar un poco del espacio donde se lleva a cabo la obra también. La gente ha respondido muy bien, la verdad que ha sido muy emocionante como recibir como muchos mensajes, como súper inesperado, aparte como las cosas de la obra con las que la gente conecta, como que pensamos que la obra era una cosa como muy específica, y en realidad al narrar eso como muy específico de lo personal, como que la gente encontró como una gran identificación ahí. La verdad que ha sido como desde el estreno como una catarata de mensajes súper lindos, de bah, qué loco esto, qué loco esto que se habla de la familia acá, me pasa lo mismo. Como que la gente conecta más allá de no ser un varón gay, y eso nos encanta. Y el espacio es muy íntimo también. El espacio es súper íntimo, es una sala para 30 personas, y la obra también es súper íntima. Yo creo que no podría ser una obra sobre mi vida para 120, por lo menos no en el estreno. Entonces sí, como que tiene esta sensación como de estar viendo como una cosa que está siendo hecha como solo para vos en este momento. Bueno, vamos a invitar a la gente a que se acerque a ver esta obra. ¿Cuándo estrena? Bueno, estrenamos la semana pasada y ahora esta semana tenemos más funciones que están agotadas, pero estamos todos los jueves y viernes de abril en el Espacio Vacío, que es un teatro en Barrio Sur. Y pueden, bueno, tener más información en mucho.obra, que es nuestro Instagram, o mandarnos un mail para reservar a muchoobra, arroba gmail.com, con dos O, mucho obra. Bien. Pará, vamos a decir una cosa, porque estás por todo abril, porque antes de venir al aire estabas comentando que viene siendo un éxito, porque ya es jueves que viene entradas agotadas, así que los que quieran venir que no se duerman, hay que reservar con tiempo. Totalmente, sí, la verdad que no podemos creerlo, no sabíamos qué iba a pasar. En general en el teatro independiente tenemos el problema contrario, que es que nadie viene, así que estamos muy felices. Y sí, la verdad que si quieren venir, que hagan la reserva al mail, que se van rápido. Son muy pocas localidades también. Bueno, muchísimas gracias y que siga siendo un éxito, y está buenísimo que la gente apoye el teatro independiente también. Bueno, muchas gracias a ustedes también por hacerlo. Bueno, ahí quedan todos invitados, los que quieran venir a ver mucho y una propuesta de teatro diferente, ya saben cómo tienen que hacer. Impecable, Nadia. Gracias, Nadia, beso grande. Beso grande, nos vemos luego.